Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y el día de hoy me encuentro con mi compañera Alejandra. Hola Willem, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy les hablaremos sobre el ayuno. Así que sin más preámbulos, comencemos. Un tema recurrente a principio de año son los propósitos de año nuevo y los principales son dos, hacer ejercicio y bajar de peso. Sobra decir que un 45% de la población le dedica una de sus uvas a este propósito. Y siempre duran tan solo un par de meses, es más Ale, no nos vayamos ni nos hagamos tontos, a veces dura unos días o unas pocas semanas. Aunque es cierto que hay varios métodos para lograr este objetivo, es importante tener cuidado y acudir con especialistas para saber cuál conviene más según tus hábitos y tu cuerpo. El día de hoy hablaremos de uno de estos métodos. El ayuno intermitente es uno de mis favoritos, fíjate que para muchas personas solo es dejar de comer o pasar mucho tiempo sin comer. Justo eso es lo que lo hace un tema complicado, pero aquí te platicamos cómo funciona. El ayuno intermitente consiste en pasar lapsos sin consumir alimentos, esto con el fin de que el mismo metabolismo del cuerpo absorba las grasas del estómago y cuando se retome el alimento, consumir alimentos como proteínas, verduras y alimentos que complementen la alimentación, esto en una ventana o periodo de tiempo. De preferencia alimentos sin azúcar, pues estos hacen que el ayuno se rompa, pero no de manera que nutra, sino que acumula azúcar y grasas. Y esto no consiste en matarse de hambre, no, 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 no se confundan. Por ejemplo, si ustedes se dan a las 8 de la noche, lo ideal es desayunar hasta el otro día a las 10 de la mañana aproximadamente. Así es como si hacemos cuentas serían 14 horas de ayuno, consumir alimentos como proteínas, verduras y alimentos que complementen y en cuanto hagas tu desayuno puedes hacer equilibrados tus alimentos. Aparte de sumar a tu rutina de todos los días de ejercicio, cabe mencionar que el ayuno intermitente no es necesariamente diario. Lo importante de tu alimentación es que evites harinas blancas, refrescos, bebidas con exceso de azúcar y gluten, también azúcares refinadas y, lo más importante, carbohidratos de fácil absorción. Pero de nuevo te recordamos que todo esto lo debes consultar antes con un nutriólogo o un doctor de cabecera. Lamento decirlo pero se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas más noticias e información para ustedes aquí en Tercer Ojo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Tercer Ojo Te Inform, Instagram como arroba YoSoyTercerOjo y Twitter como arroba YoSoyTercerOjo. Ahí encontrarán más información como esta. Fue un placer estar con ustedes. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.